Llegó el momento, llegó el momento Esto es nuevo para los cantantes Si bien es cierto, hace 10 días hicimos esto con los bailarines Pero fue un intento fallido Ayer recién ustedes percibieron lo que era Y antes de ayer lo quieren enviar a capilla Hoy es el primer día para cantantes Este es el gran rojo El público ha determinado a través de la línea telefónica Que no debe ir por nada del mundo a capilla Y que debe seguir en competencia una semana más ¿Están en orden o en desorden? Muy bien No significa el orden el más votado ¿Ya? Muy bien Sigue en competencia Luis Pedraza Espejo Luis Pedraza Espejo Opción 22 Está enfermo Con el cambio de look Con el cambio de look Ya Enfermo de amor Recupérate, recupérate Tiene lo mismo que sufre la Daniela Eso se pasa Vamos Sigue en competencia Una semana más Con nosotros en el Gran Rojo Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Opción 11 Gracias Y yo quiero decirle una cosa a la gente Por favor voten Sean responsables Para votar Está aquí en juego La carrera de muchos cantantes Y muchos artistas Por favor Sean conscientes Y voten Por el talento Monserrat Una semana más con nosotros Sigue con nosotros Tiene la tranquilidad De la próxima semana Don Leandro Martínez Leandro Martínez Opción 4 Nada Agradecer a todo Chile Porque sé que en todo Chile Hay gente que me quiere Y que sigan votando por mí Muchas gracias Contento me imagino Feliz 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 Emocionado Mañana y pasado En la sociedad del derecho Autor Pitutea Martínez Ya tenemos Por decisión del público Una semana más En el programa Monserrat Bustamante Luis Pedraza Espejo Y don Leandro Martínez Se suma A ellos De inmediato No más espera No más demora No más nervio Daniela Castillo Opción 2 Opción 2 Gracias 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 a la gente Gracias Por favor Sigan llamando Por favor Por favor Por favor Eso sería Por favor Por favor Por favor Ya tenemos Definido Definido Que está una semana más Con nosotros Daniela Castillo Monserrat Bustamante Don Luis Pedraza Espejo Don Leandro Martínez Estoy dando el nombre De los 5 primeros Rescatados por el público A través de la línea telefónica Para seguir En el gran rojo Optando A quedarse con nosotros Los 8 primeros cantantes Los 8 primeros Bailarines Además Dentro de los 8 Se van a jugar Un departamento El sueño de la casa propia Reitero muchachos Que no es el orden De votación Tal como sucedió Con los bailarines Al final vamos a revisar El orden de las votaciones ¿Ya? Listo señores He dado 4 nombres Voy a dar el quinto Para seguir con la competencia Y más adelante Daré el resto Sigue una semana más María José Quintanilla María José Quintanilla Opción 1 Muchas gracias Yo creo que ya es repetir la historia Por favor Que la gente sea responsable Hay muchos sueños aquí Hay muchos artistas Y talento también Así que muchas gracias Muy bien María José Quintanilla Los 5 primeros María José Quintanilla Daniela Castillo Monserrat Bustamante Luis Pedraza Y don Leandro Martínez